¿Sabías que en la USAT te brindamos un acompañamiento personalizado donde buscamos que te adaptes e integres a la vida universitaria? Para ello, contamos con unas actividades como la Consejería Psicológica, donde busca conocerte de manera integral, conocer aspectos personales, sociales y académicos para poder determinar un plan de intervención personalizado. También generamos encuentros grupales para que fortalezcas o desarrolles habilidades y destrezas necesarias en la adaptación universitaria y que también van complementando a tu perfil de egreso. En cuanto a las estrategias académicas, buscamos brindarte sesiones de reforzamiento y tutorías entre pares que te ayuden a superar las dificultades académicas que podrías presentar durante el desarrollo de tu formación profesional. Te invito a ser parte de la comunidad USAT, donde te brindaremos un acompañamiento personalizado para que puedas concretar tu proyecto de vida.